Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle y bueno aquí estamos con la siguiente fase del Super Battle Road estamos aquí con la fase Extreme Inteligencia que es un equipo que madre mía es una es una borriquería es una auténtica borriquería si en este estos 300 millones de descargas habéis conseguido a Cell tenéis un líder brutal no sólo para Android Cell Saga sino también para Extreme Inteligencia que es una burrada pues ya sabéis el mío lo tengo con Dupe me tocó en la misma multi una basada es buenísimo es un tanque extraordinario y si se transforma ya son las risas aún así los dueños que hace son matadores además que gracias a su pasiva si os habéis fijado a ver si soy capaz de pulsar gana aquí más unidad que más 20 por ciento por cada enemigo existente o sea para los Super Battle Road va genial igual que su contraparte LR física que ya veremos y bueno otras unidades que llevo ya en baeza comenté ya un poco en la fase string str con el equipo string str que el eza le da mil vueltas lo confirmó aquí otra vez le da mil vueltas y si no lo tenéis y no habéis gastado la piedra roja a pillarlo ya pillarlo y si no sabéis en que ha gastado la piedra roja pillarlo también un dupe es brutal para este tío de hecho yo aún tengo la piedra roja ahí y muy probablemente la gasten un dupe para Yaninba porque es que es bestial lo que hace o sea tanquea todo puede si no lo tanquea lo esquiva gana ataque 40% cuando le pegan la primera vez y vamos los daños que hace son vamos de otro mundo son de otro mundo es muy bestia si os fijáis yo lo tengo más esquivar porque fue previo a el eza de saber de leche de nada que en todo caso se le daba full esquivar ahora por ejemplo cuando consiga el segundo dupe pues se lo daré a críticos incluso adicionales y a lo mejor le gasto alguna piedra en cambiar el esquivar por más crítico o demás porque es maravilloso este Yaninba es maravilloso luego que más tengo en el equipo pues Golden Freezer Ángel Rainbow no lo puedo dejar fuera ya que lo tengo es por algo a Bow Jack LR que lo tengo con un dupe que me tocaron los tigres 300 millones de descargas luego llevo una unidad defensiva que está bastante bien que si os faltan unidades está muy guay que es este Zamasu es una unidad que está muy bien con su super ataque te cura un 7% de vida cada vez que lo hace tanquea un 40% del daño que recibe cuanta más vida más se suben sus stats son más de un 60 no es mucho es más defensivo que ofensivo y luego una unidad free to play que os aconsejo al mil al mil por mil o sea es fantástico este Freezer Final Four de GT es un support muy decente a todos los aliados extreme ki más 2 ataque y defensa más 25% reduce el daño un 30% yo lo tengo full esquivar para esquivar o si no lo va a tanquear un 30% está muy guay y luego con su super ataque tiene una media oportunidad de stunear o sea este Freezer es buenísimo si es buenísimo necesidad de lo buenísimo que es que más unidades os recomiendo si no tenéis estas que os digo pues hay muchísimas por ejemplo este Turles si no tenéis al Freezer porque no lo farmestéis en su día o soy nuevo si no os ha llegado el evento este Turles es vamos fantástico tiene una alta probabilidad de stun es un support muy decente lo malo es que necesitas un 50% más de vida para activarse en la pega pero bueno lo tengo full esquivar y adicional para tirar esos super que puedan stunear como multi hit tenemos también este Raditz parmeable pero bueno no hace unos daños bestiales pero bueno ahí está luego tenemos a Bu Han y a Kit Bu, Kit Bu fue el primer leader stream de inteligencia ahora no lo uso porque lo malo que tienen los Bu es que linkean fatal de ki no suelen linkear bien Bu Han si gana algo de ki por ahí tiene un link que si daba ki que es Shocking Speed pero por lo demás no tiene grandes links salvo que sea con otros bus claro por supuesto Bu Han cuando tenga EZA en la global va a ser una pasada al igual que por ejemplo este este androide 13 cuando tenga EZA más de lo mismo de momento lo tengo ahí para el futuro este metal cooler que lo tengo ahí a la espera del último dupe para hacer los rainbow y ya lo dejo el tocan hecho un grandioso support con EZA será aún mejor hay muchísimas unidades en este equipo que con el EZA van a ser aún mejores Yallenbuff era el que más se deseaba pero los otros que vienen no están mal tampoco luego por ejemplo también está este Cell que con el EZA pega decente y te cura está bien este Super Strike Android 16 va muy bien en este Super Battle Royale porque tanquea un 55% cuando la guarda está activada lo cual es siempre en esta fase en este evento en concreto y hay muchísimos más unidades a tener en cuenta hay muchísimas este ejército de metal coolers también es muy bueno a pesar de ser free to play es muy bueno este Ginyu de las fuerzas Ginyu free to play está genial se reduce el daño un 50% cuando se enfrenta a dos o más enemigos en el Super Battle Royale se pasa casi siempre así que sus tanqueos son muy decentes luego otras unidades a tener en cuenta pues por ejemplo este Eishenron cada vez que pega baja el ataque y la defensa un 20% y mucho más hay muchas unidades a tener en cuenta este Hit yo en su momento también lo usé lo tengo ahí cuando quiero la voz rainbow y ahí se queda para siempre porque lo tengo un super ataque subido maravilloso es este Hit también en fin me puedo pasar hablando de este equipo todo el día y me gustaría de todas las maneras así que vamos a jugar el eventillo y vais a ver y vamos a empezar con Janema en rotación lo cual me congratula enormemente 5 enemigos vamos a hacerlo así me gustaría hacer el Ultra con Cell pero aquí interesa también hacerlo con Janema y no os penséis que se va a quedar corto puesto que aquí va a dar igual creo que simplemente voy a pegar aquí y aquí por si acaso se quedase vivo y si no pues nos curamos un 7% cada vez que no uso no uso en reducción de daño 11.000 sin reducción de daño ha sobrevivido Cell tanquea mucho mejor ya lo veréis hombre si nos comemos un super no lo vais a ver pero tanquea mucho mejor lo que pasa es que Janema necesita que le peguen para poder el pegar más fuerte se ha quedado un pixel que mala leche y este también eso es mala leche eso es mala leche así tenemos Ultra 3, 6, 7, 8 si lo tenemos pues a por Bardock aquí a por Bardock aquí a por Bardock por si quedase vivo y tu pega a este para rematarlo no necesito reducción de daño es que no lo necesito Bojack tanquea genial 1.800.000 así muy ricos ahí si hiciese un crítico que ahora que tengo dupe puede hacerlo no lo hizo nos comemos un super pero bueno 72 nos hemos bajado el ataque y la defensa con Freezer con Golden Freezer Ángel Bardock que está fuerísima y con esto cae Borges creo que era el nombre doble cel en rotación voy a poner el del amigo porque tiene un dupe más a ver una orbe extra a cachis por una orbe bueno pues nada pegamos aquí este amiguito y ya está aquí tampoco tenemos Ultra pues Forio tanqueamos genial es que no necesitamos objetos de reducción de daño 3.000.000 con Ultra vamos con Kamehameha y adicional super Fasha vas a cobrar pues ya está hemos acabado la fase 2 fuera y adiós con este equipo perfectamente se podría hacer sin objetos perfectamente pero bueno el objetivo de estos vídeos es sobre todo aquellos que no sepan mucho jugar un poco que vean cómo van las dinámicas a la hora de pasarse estos eventos cómo jugar con tus objetos creo que a fin de cuentas es lo más educativo creo que tenemos el Ultra tenemos Ultra no voy a poder hacer el Super con Zamasu a ver no ni de Blast 4 4 nasty pues nada siempre voy a bajar esa simplemente y ya está 300.000 de vida podamos sobrevivir perfectamente este turno con esta rotación vamos Bowjack 1.580.000 en teams en los que destaca más Bowjack como pueden ser por ejemplo Resurrected Warriors los daños son muchísimo mejores que no es que sean malos estos pero son mejores aún lo que pasa es que eso un buffo de 240% 120 por cada líder adicional pues ya está adiós Grand Saiyaman 2 con doble crítico 19 no está mal le tengo un dupe aquí de este Zamasu pero no me ha dado no me ha apetecido dárselo bueno a ver no me ha apetecido vamos a vamos a matizarlo que me ha dado toda la pereza dárselo ya está no es que no quiera que me ha dado pereza dos por ahí dos por acá y estos si stuneamos estaría genial y si no pues no ataque perfecto de Zell lo malo de Yanin va malo entre comillas que para que haga todo su potencial le tiene que pegar primero si hubiese pegado antes habría puesto a Yanin antes que a Zell en la rotación pero como no era así pues digo que más da como linkea algo con Freezer no esquiva lástima tiene probabilidad de esquivar más luego el Hidden Potential que le tengo puesto yo va yendo al Merme a ver 171 186 no hay discusión sobre cuál va mejor que no vale la pena ni gastarme un objeto bueno prefiero gastarme Senzu me he traído Senzu por lo mismo porque es que este es que este team va solito va solito ya está dudo que sobreviva a los tres ataques según como caigan críticos y demás yo creo que cae este mismo turno ahí ha habido un crítico vale ya que es eso sin el Ultra pega pero pero eso a ver si el Golden Angel hiciera como antes ahí está gracias es mi Golden Freezer Angel me costó sangre, sudor y lágrimas por no tocarme al Migate en el mismo banner que me tocó este Freezer seis veces pero bueno verlo en Rainbow que me haga estas cosas hace que le perdone cada día lo perdone un poquito más pero no ya habéis visto este equipo la facilidad que tiene de tanqueo tiene un tanqueo buenísimo a ver tres cuatro lo voy a hacer así más que nada porque caigan orbes a ver si consigo que caigan de buenas maneras esta rotación es buena no voy a gastar objetos aquí ahí está esa era la que buscaba dos tres no tenemos super de ninguna manera y las orbes han quedado Regulín para el próximo turno creo que el próximo turno entra Golden Angel digo Golden Freezer de GT que da un buffito de ki extra que nos irá bien por ejemplo este equipo antes de salir Cell este Cell LR lo que yo solía hacer era usar a Bojack de amigo o a mi propio Bojack de líder y así tenía en vez de tres de ki cuatro de ki solo era un 100% de buffo de ataque y defensa pero luego te salía muy a cuenta mira ahí tenéis el esquivar por fin esquivado ya me va voy por ejemplo Cell ya tiene el super a ver creo que si bajo estas dos la verde cae de forma de que eso es y vamos a intentar stunear a al amigo Vegetta he cogido moradas aún en el doganata que está cerca pero lejos está cerca pero lejos hay que procurar dejárselo para la última ronda y así acabar prontito creo que trunks cae este turno ya veis que los cells tantean todo todo todito todo ahí lo llevas trunks fuera a ver si stuneas vamos a Vegetta y estamos un turno libres de daño ahí está fantástico y encima adicional por eso lo tengo los adicionales por si no stunea la primera vez que pegue otra vez mira y ha stuneado las dos veces 212 hace lo mismo con que sin lo malo es pero hombre prefiero que haga el supercell eso lo tengo más claro que el agua las orbes no han caído bien no ha sido una buena rotación de orbes a ver muy mala muy mala muy muy mala menos mal que este CLR es prácticamente autosuficiente para coger ki porque si no las pasaríamos las pasaríamos mal bien adicional fantástico necesitas confiar en los adicionales super ahora mismo con cada super le estamos bajando haciéndole un greatly lowers ya en mano tiene vale voy a coger orbes con este voy a dejar estas bajadas el próximo turno no voy a tener Dokkan Attack de milagro creo que no sé quiero evitar el Dokkan Attack quiero evitarlo para la última ronda pero las orbes no me están acompañando y al final va a caer el Dokkan Attack antes de tiempo esquivando 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 creo que cogiendo la no aún así no me fío si no cae este turno tenemos Dokkan Attack y espero poder evitarlo a ver si con los super de Janenba y de Vegetti y de Zell cae un millón y medio vamos Janenba yo creo que sí bingo perfecto perfecto maravilloso última ronda justo con el Dokkan Attack esta es la situación ideal y encima con el Ultra maravilloso esta es una situación aún mejor a tope a tope a full power voy a usar esto simplemente para curarme de susto aunque sinceramente creo que me lo voy a cargar todo o sea creo que me cargo todo lo que hay cachi no han caído bien del todo me falta un please pero bueno lo dicho creo que nos lo cargamos todo esquivamos con ese nivel 5 de esquivar que tiene Zell por ser inteligencia no es que se lo haya dado yo es que es lo que viene de base 2.400 tiene ahí de base así muy ricos si no nos lo cargamos todo poco le va a faltar con un crítico creo que cae todo y creo que sin crítico casi que también vamos con el Kame no, casi ha sobrevivido Goku si hubiese atacado Zell con el Super ay, casi le hacemos un un turnito perfecto vamos a acabar con Yaninba bueno, igual no igual no no pasa nada esto está hecho ya chicos hemos ganado tanqueo genial tanqueo genial ala adiós este equipo es una pasada y como veis va genial eso es que va genial que objetos he gastado una princesa snake por el Kediran y una Senzu por gastar también porque no me he puesto así muy defensivo y un poco a lo loco pero ya está o sea me han sobrado objetos por todos lados poco que le puede faltar a este equipo pues si os fijáis Ki Ki pero bueno según como os lo montéis igual no es tanto el problema el equipo bueno si es un equipo súper divertido el Freezer Final 4 DGT repito que es farmeable ahora creo que no está subiendo pero cuando vuelva os lo aconsejo 100% si no lo tenéis y buscáis un support extreme extreme inteligencia pero extreme ante todo y eso os lo aconsejo porque es una unidad que cumple cumple con las expectativas y muy bien así que gente me gustaría saber cuál es vuestro team extreme inteligencia perfecto que tengáis disponible claro el perfecto lo podemos hacer cualquiera con todas las unidades del juego pero no yo digo de vuestra box cuál es vuestro team extreme inteligencia decídmelo en la caja de comentarios y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejad vuestro like suscribiros para más y nos vemos en más vídeos de Dragon Ball Dokkan Battle un saludito y hasta luego un saludo